Los concursantes de OT 2017 cantarán con los de OT1 en la gala navideña. El espíritu navideño volverá a invadir Operación Triunfo. Nunca olvidaremos aquellas míticas galas de Navidad donde los triunfitos interpretaban villancicos y otros temas con trasfondo navideño. Todavía recordamos perfectamente a los concursantes de OT1 interpretando Juntos en Navidad, de Rosana. Ahora, 16 años después del nacimiento del formato, la magia de esta festividad volverá a reunir a toda la familia televisiva. OT1 vuelve a casa por Navidad. Según ha podido saber en exclusiva Fórmula TV, Televisión Española recurrirá a OT 2017 para realizar una gala especial navideña que reunirá a los concursantes de la actual edición con los icónicos triunfitos de OT1, tal y como ocurriese con la gala Generación OT donde se unieron las dos primeras ediciones. Durante el programa, los nuevos concursantes compartirán escenario con los primeros triunfitos del talent show de GEST Music. De hecho, volverán a interpretar algunos de los inolvidables clásicos que formaron parte del disco navideño de la primera edición de Operación Triunfo, un álbum que alcanzó la friolera cifra de 1.200.000 copias vendidas. Aunque todavía se desconoce que cantantes de la primera generación participarán. Probablemente, resulte complicado contar con Chenoa, ya que la jueza de tu cara me suena tiene contrato de exclusividad con el grupo A3 Media. Pero, sin duda, sería un gran reclamo si acabase reencontrándose con David Bisbal sobre un escenario. Soñar es gratis en Navidad. Cerrado por Navidad. Tal y como ocurriese en las primeras ediciones y en OT 2006, los concursantes de OT 2017 abandonarán la academia para pasar unos días junto a sus familias. De este modo, la escuela de alto rendimiento cerrará sus puertas para que tanto el equipo como los alumnos puedan disfrutar de un merecido descanso. Tras la emisión de la gala navidaña, el 25 de diciembre, que será grabada previamente, retomarán la actividad habitual para preparar la gala del 2 de enero de 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!